¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les quiero mostrar una pastilla de led de 18 watts que obviamente esto va con tornillos y al ras del techo, digamos, ¿no? Al ras del pegado al cielo raso. Y antes de cerrar todo, que ya hice la conexión y saqué la abeja, que andaba mal, quise hacer el vídeo. Bueno, ahora yo se lo voy a mostrar detenidamente. Si yo prendo la luz, esto se ve así. De esta manera. Obviamente que cuando esté instalado se va a ver cómo se tiene que ver, digamos, ¿no? Pero bueno, yo se los quería mostrar para que vean cómo se ve. Cómo es, digamos, ¿no? Yo soy muy amigo de las borneras. Entonces, la fuente de alimentación que trae esta pastilla de led, yo la conecto con borneras. Esto es así. Trae ese soporte que ustedes ven ahí y yo le puse dos borneras. Esto va polarizado, celeste neutro, marrón al blanco fase. Y bueno, es de base de esta manera. Hay un conector ahí, como ustedes verán. Es marca genérica. Esta es una casa que tiene una instalación nueva con tierra y cable polarizado. Y esta es... Es de 6000K. Me parece que esta es neutra, si no me equivoco. Si no, comenten el... Pongan en los comentarios y me corrijen. Pero es neutra. 18W, 220V directo, 50Hz, made in China. Hecho en China. Y esta es la fuente que trae. Si no me equivoco, es una fuente de switching que traen todas. Pero bueno, son electrónicas y... Perdón, no que no se vea bien. Pero bueno, hago lo que puedo. Está al revés, perdonen. Esto es así. Y ese chubot... Con mi linterna... Ahí. Bueno amigos, yo ahora me voy a dedicar a... A instalarla bien como tiene que ser. Así que... Bueno... Comenten, suscríbanse. Denle a la campanita. Pueden compartir en redes sociales. No me molesta para nada. Así aprendemos todos. Y... En esto de los videos... Lo único que pido son críticas obstructivas. Y en esto de los videos... Siempre se puede mejorar. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Adiós.